Primer día del Hamir de la China y Radamantis de los Kambas 100% ausente. El personaje a los chinos no les gustó y algo muy curioso es que en realidad ellos son los que tienen más vida, son los servidores más viejos y el personaje ese tipo de daño, el daño en base a la vida o en base a la vida gastada, como que no fue tan representativo para ellos. Alerto sobre eso porque ellos tienen más vida que nosotros. De todas maneras acá de los 16 cruces posibles solamente hicieron dos peleas. El resto de las peleas estuvieron arregladas y aquí pues pasa la gata blanca, la gata negra. Entonces posiblemente estemos pendientes los demás días para tratar de conseguir alguna pelea de Radamantis. Es posible todavía, esperemos que pasa, pero este primer día no hubo nada. Lo que sí hubo fue algo más de lo de siempre. Estábamos viendo acá teams tanques, team con Serafina, con Odiseo, con Hashu, Nalbafica, Lune, en fin. Y muchas variaciones de ese team tanque y la gente intentando un team agresivo que pudiera ser. El team brillo original o el team este de Artemisa Modocasa con Pandora Comandante, Suikyo y Shura. Cosas que ya conocemos, variantes acá del team tanque. Y otra cosa que les quería decir es que lo que también me parece curioso es que desde la semana pasada, miren esta imagen, el personaje había empezado a aumentar los porcentajes de uso. Yo pensé en realidad, que bueno, con ese aumento del porcentaje de uso, casi el 5%, que algunas personas iban a animar. Pero parece que ese 5%, 4, 5% es como solamente fase de pruebas. La realidad, la gente no lo está utilizando ya para ser un poquito más competitivo. Pero bien, de resto, teams bastante agresivos con Saga, aquí dándole todo el amor que se puede atar a Tohan y Goldoneiros a través de los daños que puede hacer Saga, de la distribución de daños. Algunas personas incluso utilizando a himnos. Entonces una cantidad y variedad de personajes que me sorprende en realidad que no hayan colocado a Radamantis precisamente para lograr esa variedad Ice Boys, para lograr a Alon, que ahorita contra Persephone no está golpeando mucho contra el team de tanque. Entonces lo prefieres usar a Alon y no a Radamantis. Me parece algo extraño. Pero bueno, es algo de lo que ya sabíamos que iba a pasar con el personaje, que el tipo de daño no tiene ni daño por sangrado, ni daño crítico, ni daño verdadero. Entonces eso es lo que en realidad hace daño. Vuelvo y repito, ellos hacen más o tienen más vida que nosotros en su mixer, tienen más skins, por ende mucha más vida, etcétera, etcétera. Lo único que no tienen ellos diferente a nosotros son las inscripciones. Entonces, raro, raro me pareció. Aquí otras variantes, incluso utilizando a Shaina. Por aquí a Sasha en algunas alineaciones, o acompañado al Brillo, o acompañado a Odiseo. Albafica acompañando casi siempre a Odiseo. Y por acá, Oneiros, incluso el Toro, que ya está perdiendo bastante vida el Toro versus daños fuertes y no logro ver a Ramantic por ninguna parte, ni tampoco que encaje en muchas de estas alineaciones. Él no sirve para Brillo, no sirve quizás en algunas de estas alineaciones donde el doble turno más bien es pensado para tanquear. O sea, Hashun es más pensado para tanquear, para curar, darle doble turno. Quizás es más efectivo darle doble turno a Kanon de Géminis, que tampoco lo vi mucho, sino de pronto acá en los Team Brillo, o darle doble turno a Albafica. Parece ser más efectivo y con la cantidad de rondas que necesita Radamantis, pues parece que no hay un team en el meta actual donde Radamantis se pueda sentir cómodo. Vamos a ver qué pasa cuando llega Frodita Divino, porque esa combinación entre él o Milo Divino también va a ser, podría ser interesante. Y creo que de todas maneras nosotros acá en América lo vamos a utilizar un poquito más. La gente se entusiasma un poco utilizar cositas diferentes más que en la China. De resto, pues nada amigos, otra cosita importante que les quería comentar acá de la China. Miren esta imagen, ahí está la skin de Camus Divino, va a llegar en volteo de cartas, así que posiblemente ya nos tengamos que preparar para nuestro volteo de cartas o cazador, porque hay veces nos los empeoran y no lo mejoran nunca. Y nada, con eso los dejo, voy a ponerles aquí una repetición, quizás esta pelea que debería ser relativamente rápido. Ahí los dejo, cuídense, cuídense a sus familias y nos vemos en otra oportunidad. Bye. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!